La presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso, destacó los logros alcanzados en el 2013, como la participación juvenil, reequipamiento de la Casa de las Niñas Poblana, el programa de educación abierta, así como rehabilitaciones infantiles. En un convenio con la SEP pusimos en marcha el programa Más Allá del Aula. Tan solo en el 2013, logramos incrementar en un 154% la participación de adolescentes albergados inscritos en el programa de educación abierta del IEA, quienes han concluido sus estudios de primaria y secundaria. Gracias al Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Infraestructura y a la Secretaría de Salud, logramos remodelar y equipar la Casa de las Niñas Poblana, así como el Centro de Rehabilitación Integral Infantil. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.